amigos cómo están bien estamos en el bulevar jardines bienvenidos a guatemala y miren algunas veces yo he pasado por acá y he preguntado cómo se llama la colonia y me dicen se llama así se llama sea hoy ando buscando cómo se llama la colonia y vean bueno ahí está pues un saludo para todos los de la colonia labor que queda en esa dirección pero nosotros vamos a caminar en esta dirección y otro día venimos a caminar la colonia que les parece bueno pero vamos a dar una vuelta cita allá está la escuela saben por qué porque hay muchos de la zona 5 que siempre me escriben me dicen vamos pasar por mi colonia ahí están practicando la marcha bueno ahí está para que no digan que no entramos a la a la colonia miren acá vamos a ver les voy a dar un poquito de información 24 calle b y pues ya del antito ya está el muñeco nosotros vamos a esa dirección bueno bueno miren qué qué bonita porque pues tiene unas pequeñas cuadras muy pequeñas otras más grandes me imagino que es al hecho que está en cuchilla el corte pues como diseñaron esta parte de la colonia bueno y vean entre las casas más modernas y pues en unas casas pequeñas yo imagino que eran las originales y pues acá vamos a salir por este callejón y pues a los que me quieran escribir me pueden escribir a luistrebol número 3 arroba gmail.com y aquí vamos a llegar hasta la locura del tráfico boulevard la asunción es que se llama jardines de la asunción yo creo que yo sólo había dicho jardines bueno ahora tengo que cruzar la calle bueno para allá se va al centro de la ciudad bueno que también podemos caminar acá como como van los autos vamos a mostrarles esta parte de la ciudad bueno inclusive la locura del tráfico hay gente muy amable así es que muy finos caballeros por ahí está la labor y pues aquí está el muñecón miren vamos a ir en esa dirección en un momentito les voy a mostrar ahora miren ahí se colonia labor bien identificada para que no se pierda locura de tráfico a esta hora 26 avenida ahí está el muñecón pues para los que crecieron acá miren vamos a caminar toda la zona 5 en otra oportunidad lo que pasa es que hoy hoy pues es día entre semana y pues es un día laboral así es que hay que tener cuidado sorteando los autos bueno pero les voy a mostrar las calles miren 25 avenida para allá 25 avenida no pero esta colonia si se mantiene bien agitada unos unos quieren irse otros quieren venir bueno quise decir esta zona esta parte de la zona 5 bueno pero también no sé si se han dado cuenta como están de limpias las calles había pensado ir a caminar un poquito allá por el campo marte pero nos vamos a concentrar en la 27 y la 26 calle esta es la 23 avenida ahí está el regreso a casa ahora que recuerdo pues miren esta 27 calle no es muy grande entonces yo creo que la gente da el paso bastante porque pasarelas creo que solo hay una 21 avenida lleno de tráfico lleno de tráfico muy entretenido ah bueno y vean estación la palmita aquí en la 20 avenida zona 5 pues el transmetro no está pasando lo que está pasando es tu bus creo yo 19 avenida 19 avenida ah bueno y ahí está la única pasarela que hay para cruzar esta parte de la ciudad no hay pena 18 avenida miren lo que pasa es que yo creo que ya se dan cuenta que son bien pequeñas las cuadras acá los blocks pues ahí está la única pasarela bueno y miren si tiene sentido verdad porque la hicieron para el pollo por aquello que no traiga la emergencia pues miren el mercado yo creo que ya es hora de irse a casa es que también ya es algo tarde muy alegre la zona 5 barrios populares de guatemala ahora la cantidad de tráfico miren hice un vídeo de el bulevar las vacas el austriaco la paz entonces mucho este tráfico pues va en esa dirección mucho tráfico va para la zona 16 17 18 yo creo que inclusive para la zona 15 para no quedarse atascados allá por por la zona 10 por si por si hubiera mucho tráfico o por la cercanía o porque pues a muchos guatemaltecos que viven en esas zonas ya se les hizo más fácil pasar por acá por la zona 5 ahí va el tubus bueno les voy a contar que yo antes encontraba esta 27k hasta el muñecón como una distancia muy larga y pues ahora de tanto caminar y caminar y caminar pues ya encuentro la distancia bastante corta pues prácticamente ya salimos de acá a la ciudad deportiva zona 5 y pues estamos saliendo por la zona 5 bueno pues que rápido salimos de la parte central de la zona 5 que les pareció la locura a esta hora bueno ya llegamos a la ciudad deportiva hola 12 avenida y pues allá está la zona 4 increíble caminata el día de hoy y pues estuvimos allá por las montañas bueno también espero que me dejen su comentario los de la zona 5 que otros lugares y vamos a regresar bueno y acá es donde se concentra todos los atletas olímpicos de guatemala que nos van a representar en paris lo van 6 juillet el 26 de julio bon chance buena suerte o el bon chance buen chance ah miren hasta se parece al español el francés bon chance buen chance que les parece o sea me refiero a que mucha por favor hacen buen chance allá en paris silvoplé silvoplé por favor unas 10 medallas porfa ahí se las encargo es que así también yo tengo más contenido para hacer videos 11 avenida B zona 5 mil gracias por haberme seguido el día de hoy se los agradezco gracias por suscribirse y comentar ya vamos a terminar en un momentito y bueno miren un buen momento para recordarles que entrenle al ejercicio amigos con fuerza no se dejen hay que hacer ejercicio bueno a los que me han dejado comentarios de que si puedo hacer algún video de todas las asociaciones o federaciones deportivas bueno pues la respuesta es sí pero no me van a dejar porque inclusive caminando a la orilla de la calle siempre salen los policías de seguridad y pues han salido a la calle yendo yo en la embaqueta a preguntarme que porque estoy filmando el edificio que es prohibido filmar el edificio y luego se ponen a hablar en su idioma maya entre ellos mismos y pues cuesta que entren en razón por eso es que creo que va a ser imposible bueno o sea que no hay nada en la constitución que diga que andar haciendo un video filmando en la calle es prohibido pero miren por ejemplo uno podría ir a presentar una queja porque pues eso no está prohibido en la ley amigos pero cuando tienes dos tres personajes ahí con el radio encendido siguiéndote porque pues a ellos se les metió de que si está prohibido entonces ahí vos vos no tienes nada que razonar porque ahí no no hay espacio para razonamiento así es que uno bienvenidos al mundo youtubero van a encontrarse personajes de ese calibre claro que si ustedes lo que tienen que hacer es cruzarse del otro lado de la calle seguir filmando y donde no puedan filmar pues no se filma tampoco no se metan a clavos por el calor de los momentos esto es entretenimiento no es de andarse peleando con la gente amigos por el otro lado hay chapines que les encanta participar en el youtube uno les dice que andan haciendo y dicen si si salgo ese es el espíritu amigos solo se vive una vez así es que hay que disfrutar la vida y pues la verdad es que yo a eso del disfrute si le entro y le entro con muchas ganas así es que si te sentís un poquito decaído pensando que te has topado con gente aquí y allá que quiere hacer tu vida un poquito difícil bueno yo creo que yo te he compartido que que yo también me he encontrado con mucha gente así pero uno continúa uno salta esa gente salta ese obstáculo y uno continúa bueno además mil gracias por haberme seguido muy buena hora gracias por haberme acompañado hoy hicimos bastante ejercicio bueno es que ahí procedí a alimentarme de forma desinhibida sin ninguna restricción y ya que estuve comiendo así comida que usualmente no como entonces dije voy a hacer bastante ejercicio pero yo sabía que les iba a entretener la caminata y por eso decidí agarrar energía y vean hasta donde hemos llegado ya bueno amigos les voy a decir hasta el próximo desde la capital guatemalteca que estén bien suscríbanse compartanlo den like y bueno cuidado con el agua porque en cualquier momento nos va a caer crucemos la calle miren estamos en la mateo flores acá miren hay una pequeña banca pero bueno inclusive después de seis horas de caminata ah miren voy a sentarme un momentito que les quiero mostrar cómo está el edificio por allá ah que rico descansar bueno en el trayecto de las seis horas de caminata creo que estuve media hora y media hora en realidad caminé cinco horas así es que ha sido un placer amigos entretenerlos hoy si les gustó el entretenimiento pues dejen ahí su mensaje su comentario conocen no conocen y pues ya saben acá se les trae noticias se les informa y se les entretiene trabajo es trabajo hay que chambear bueno así es que mil gracias por haberme seguido el día de hoy nos vemos en el próximo soy luis abrazote fraternal y que estén bien ya sentí unas gotas de agua será posible o no será posible bueno todos caben lo posible recuérdense que estamos en el país de la eterna llovedera también conocido como eterna primavera y con más cariño guatemala y y y y y